Nada te prometo, porque nada malo, quiero que comprendas toda mi verdad Yo te entrego mi alma, sincera y destina, porque quiero amarte con sinceridad Amor del pobre solamente quiero dar, amor del pobre es con orgullo y humildad Si te interesa la propuesta de cariño, decide ahora porque yo no aguanto más Amor del pobre no es mentira ni es pecado, era más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor